Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Escaristories estaremos narrando series de terror y creepypastas próximamente el diario de un asesino, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones Trovadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia Ale Morales Gómez, síguelo Los pecados de Carlina Carlina era una mujer con muchos conocimientos Se decía que sabía la brujería de todas las maneras, conocía las magias a la perfección En un tiempo fue consultada por hombres y mujeres adinerados y prestigiosos Entre las muchas cosas que dicen que practicaba, estaba la santería Todo esto se decía de Carlina, porque en la actualidad solo era una anciana que vivía de la caridad de los demás Yo era uno de estos que subía a llevarle algo de víveres a Carlina Ella me ofrecía una taza de café y hablábamos de diversos temas, de política, de la guerra civil y cosas así Solo una vez me habló del tema de brujería y sus conocimientos Me aseguró que casi todo lo que decían de ella era cierto En su tiempo hacía lo que le pidieran La mayoría de veces no lo hacía por dinero Lo hacía por demostrar su poder Embobar, enterbar, hacer alucinar, hacer enamorar, matar, nada importaba Lo que le pidieran ella podía hacerlo Pero también me dijo que quien hace el mal se le devuelve tres veces Y si para lograrlo se hace pacto con criaturas oscuras, aún más Así que ella esperaba que no solo la pobreza en la que ahora vivía era parte de eso que debía pagar Sabía que faltaba mucho por pagar en este mundo y muchos más en el más allá La vida siguió su curso normal Una noche cualquiera, un gran huracán golpeó el poblado El viento rugía y silbaba entre los techos y los árboles Algunas personas dirían después de que eran voces, gemidos y lamentos Esa noche hubo muchos estragos y pérdidas materiales A la mañana siguiente todos salieron a ver cómo estaban sus vecinos Todas las casas tuvieron algún inconveniente con el huracán Solo una casa no fue afectada para nada La casa de Carlina Fuimos allí a verla Estaba postrada en la cama Un dolor intenso la afectaba Lloraba del dolor que tenía en los costados Han venido por mí Fue la última frase que dijo Después de esto no volví a hablar Solo daba quejidos Unos quejidos tan lastímeros que hacían llorar hasta el más fuerte Todos sufriamos por Carlina Y aunque suene cruel Orábamos para que se muriera Pero ella seguía ahí con su sufrimiento Pasaban los días, la semana, los meses Y ella ahí Queja y queja que queja Cada día más acabada Llegó el momento que solo eran la piel cubriendo los huesos Varios médicos fueron a verla Pero ninguno vio con el mal que la quejaba Mi abuela llevó a Raimundo Un brujo conocido de la región Pero éste al pararse en la puerta Se perfiló Y dio dos pasos atrás Dijo que no había nada por hacer Eran los demonios que ella había invocado en toda su vida Eran sus pecados Sus males que habían llegado a cobrarle Pasó casi un año de ver a Carlina así Una tarde que fui con mi abuela A voltearle en la cama Puesto que ya estaba llena de llagas El cuerpo de vivir en cama Cuando vimos un gato negro al lado de ella Nos miraba fijamente Como impidiendo que nos acercáramos Efectivamente al hacerlo Nos dejó ver sus dientes A pesar de esto Mi abuela lo espantó con un trapo Y atendió a la enferma Las personas nos turnábamos Para estar con ella Esa noche nos quedaríamos Mi abuela y yo acompañándola El endemoniado gato Se quedó ahí al lado Mirándonos Pasaba la medianoche Hubo un cambio en el ambiente Algo extraño ocurría No sabría explicar el qué El clima más frío Tal vez la noche más oscura El ambiente pesado Fuera de casa se escuchaban murmullos Voces de muchas personas Que venían O estaban fuera La abuela me mandó a mirar Quién había llegado Pero allí no había nadie Solo la noche Solo esa oscuridad Además del gato Que fue detrás de mí Como atento Que no hiciera ninguna estupidez No sé por qué Pero sentí un miedo espantoso Y corrí dentro de nuevo Cuando entro Siento el suspiro de Carlina Había muerto Se escuchó un grito desgarrador Y espeluznante Aunque cueste creer Lo que aquí narro Fue el gato Quien dio ese grito Corrió en medio de la noche Y desapareció La velación y entierro Se llevó con normalidad Los despojos Fueron llevados al cementerio Como todo cristiano En verdad El cuerpo de Carlina Solo eran los huesos Verdaderos despojos La casucha donde vivía Carlina Seguió ahí En el mismo lugar Hasta que el tiempo Y la maleza Acabaron con ella Nadie más pudo volver a entrar allí No solo veían al gato negro Todiando También se veían sombras Sombras aterradoras En aquella casa Vivió algo O alguien Hasta que no quedó nada De la casa Muchos se atreven a decir Que ahí vivía el demonio Hemos llegado al final De este episodio Agradecería mucho Que dejaras un comentario Diciéndonos Que tal te pareció Este relato Deja tu pulgar arriba Y si aún no estás suscrito Dale fuerte al botón rojo De suscripción Activando la campanita De notificaciones Feliz noche Probadores Amantes de cuentos De terror A ver bakery Farcón Ma La 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 Gracias.